Bueno, no he preparado mucho, soy persona de pocas palabras y de muchos hechos, entonces, bueno, simplemente estoy orgulloso de la oportunidad que me ha dado Valencia Basket de estar aquí, de poder entrenar el equipo. Para nosotros, con las primeras reuniones que tuve con Enric, ya me mostró las ganas de formar un equipo competitivo dentro de un control de club. Creo que en los últimos años, bueno, y se demuestra, estando en la Euroliga o teniendo la Willcard de la Euroliga, que no es solo un trabajo de unos meses, sino es un trabajo de muchos años, por eso al final la Euroliga decide que sea el Valencia Basket el equipo que tiene que tener la Willcard. Eso habla muy bien del club, del trabajo que se ha hecho anteriormente y del trabajo que se tiene que seguir haciendo. Y, como os digo, estoy muy contento, con mucha ambición, con muchas ganas de estar aquí, de trabajar, de intentar acabar lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades el equipo para poder competir bien tanto en la Liga CB como en la Euroliga. Y nada, esperemos, para mí es una parte muy importante y fundamental que la gente se sienta orgullosa del equipo que tiene cuando está en pista, que se sienta orgullosa de los jugadores, que se sienta orgullosa de la lucha, de la entrega y del trabajo y del sacrificio que tienen que haber en la pista cuando vienen. Eso seguro que llama a que la Fonteta la vayamos llenando cada vez más hasta que haya un momento que sea difícil hasta venir a vernos. Y, bueno, eso es uno de mis objetivos e intentaremos conseguirlo poco a poco. Buen día, José Ramón Alba, de Bacer CB. Bienvenido a Valencia, Alex. Además de la confianza que supone que un club con Valencia Basket te ha hecho donar tres años de contracte, ¿quín estil de jugador tindràs estos años de proyectos en Valencia? ¿Un estil més multiposicional? ¿Algun tipo especialista? ¿Algún más que siga fix en una posición? Gràcies. Bueno, fitxarem al jugador que millor reuneixi les característiques que volem. Está claro que tenim dintre de la planificació de l'equip, tenim clar quin és el perfil de jugador que volem. Buscarem el millor perfil, ja l'estem buscant, no és algú que s'hagi parlat, ja estem amb el Jetsu i l'Enric treballant per buscar el millor perfil que creiem que necessitem per l'equip, perquè creiem que tenim una bona base de jugadors, tenim una bona base de jugadors i hem d'intentar complementar-la el millor possible. Hem d'intentar complementar-la el millor possible. No només és fitxar per fitxar, sinó a part hem de fer un equip. Molts cops fitxar jugadors no significa fer un bon equip, hem d'intentar fer un bon grup, fer un bon equip i intentarem que reuneixin totes les característiques. Hola, Álex, Juan Carlos Villana de las Provincias, benvenido a València a lo primero. Te hemos visto en la fondeta como jugador en muchas ocasiones, además creo que con todas las camisetas, partidos muy intensos, tú como jugador eres un tío intenso, aquí has tenido batallas tremendas. Ese estilo lo quieres trasladar a la pista tu València Basket, tu València Basket agresivo, es agresivo en pista, agresivo en defensa, puede ser uno de los sellos, esa es una. Y la otra, si contar con San Emetero en el cuerpo técnico, con el que has jugado de la selección, creo que ganaste el Eurobasket del 2013, si no me falla la memoria, también puede ser un marideje importante, es jugadores jóvenes de hace poco, que conocen el baloncesto moderno, si puede ser un buen marideje aquí en València. Bueno, hay una cosa que no es negociable en ninguno de mis jugadores y es el esfuerzo, la entrega y la lucha, eso va por encima del talento, como tú decías, si bien me conoces como jugador, sabes que los jugadores que estén en pista quiero que se entreguen al 200%, que intenten luchar por los balones a los que a veces puedes saber que no se llega, con lo cual eso es innegociable, pero hablarlo aquí es más fácil, hay que ponerse a trabajar para conseguirlo. Y otra pregunta era, ah, y con Fer, pues bueno, tenemos confianza, nos conocemos, yo creo que es importante también que haya una imagen como Fer, que ha estado en el club, que conoce el club, que lleva muchos años en el club, que aparte conoce a los jugadores y conoce el vestuario, para que haya a veces, los ayudantes muchas veces tienen que hacer el hino de unión entre la plantilla y el entrenador, que el entrenador no la tiene tanto, no tiene tanto contacto con ellos a nivel personal, y es importante que una imagen como Fer está dentro del club para poder ayudarnos en el día a día. Hola Alex, buenos días, José Manuel Segarra de la Cadena Cope. El club se marcaba como objetivo principal volver a llenar la fonteta, y te escucho en tu discurso inicial que también te lo marcas tú como objetivo. Está muy bien, y la verdad es que la fonteta llena es un auténtico espectáculo, pero ¿cómo se consigue? ¿Eso cómo se hace? Bueno, primero está claro que tenemos que convencer a la gente jugando buen baloncesto. Al final la gente viene a ver un espectáculo, está claro que habrá gente que vendrá contenta a animar, habrán otros que vendrán seguro que a criticar, pues tenemos que intentar hacer que primero que vengan, a criticar a animar, primero que vengan, que estén con nosotros. Y luego ahí el equipo les tiene que convencer, no les tengo que convencer yo, tienen que estar convencidos de lo que ven en pista, de que ven cómo luchan por cada balón, cómo se dejan la piel en la pista por cada segundo que están en la pista, y intentar dar nuestros máximos. Al final la gente cuando ve un equipo entregado, cuando ve un equipo luchando, cuando ve un equipo que da el máximo y que juega bien al baloncesto, al final ese es el mayor llamamiento, el mayor trabajo que podemos hacer nosotros. Luego, está claro que la afición es dictaminar la sentencia, si quiere venir o no, ellos son los jueces al final, pero tenemos ganas de ponernos a trabajar, de enseñarles con el trabajo diario que somos capaces de hacer un buen baloncesto, dinámico, que les guste y que, como te decía, intentaremos con eso poder llenarla. Esteban Rodrigo, de Horta Noticias. Vienes del Bilbao Basket, es un equipo que ha quedado por debajo de lo que ha sido Valencia Basket, llegas a un equipo que tiene aspiraciones mucho mayores que el Bilbao Basket. Vi durante la liga y cuando sonó que era tu nombre uno de ellos he visto vídeos de cómo has jugado con 4 o 5 automatismos casi toda la liga y seguramente para jugar en Euroliga y para jugar con equipos más top sea necesario a lo mejor hacer aquí cosas diferentes. ¿Te tienes planteado modificar lo que hasta ahora hemos podido ver en tu programa, ataque duro, defensa, correr? Bueno, esas son cosas tácticas que me dejo el poder escoger yo. ¿Cómo jugaremos? Está claro que nuestra manera de jugar dependerá un poco de lo que seamos capaces de fichar, de los jugadores que vengan, intentaremos adaptarnos a ellos. No es lo mismo jugar con un equipo rápido que no, nos adaptaremos un poco a su juego. Durante los últimos años hemos ido jugando dependiendo de los jugadores y de las características que tenemos. Los importantes son los jugadores. Nosotros les facilitamos el trabajo en pista para que puedan desenvolver las características que tengan y potenciarlas. Ese es un poco mi trabajo durante el año y buscaremos los automatismos, como dices, que más necesitemos para ellos, para que se sientan a gusto, para que puedan enseñarnos todas sus virtudes y para poder ganar partidos, por supuesto. Alex, Josep Carbonell de Apuntmèdia. Arribes amb un contracte per a tres temporades, saps que no és habitual, que mai s'havia fet a un entrenador un contracte tan llarg que en València Bàsquet. Era una petició teua tindre un projecte a llarg termini o va ser un oferiment per part del club? Bé, això és una cosa més per part del club, pel mitjà d'Enric, que és amb el que al final havíem acabat parlant. El club volia ser i vol ser un projecte a llarg plaç en el qual hem d'intentar sumar. Ja en el seu dia va començar l'alqueria i també és una cosa que hem d'anar introduint dintre del club. A vegades en un any podem entendre que pot costar més o menys i el club em va oferir tres anys. Com tots sabeu, jo tampoc sóc una persona que sóc més de club, que porto molts anys en els clubs en els que he estat, he estat molts anys, no he estat només un any, era una cosa que també m'atreia. I al final ho hem decidit així, els dos estem a gust, tant el València Bàsquet com jo, i jo crec que l'alumí jo per les dos parts. Ser bonbrú, què tal? Jordi Gossalvez, Onda Cero. Hace dos anys, con Ponsarnau se parlava d'un objectiu, en el arranc de la temporada se parlava de Eurocup en aquel moment, o, millor dit, del top 8 de la Euroliga. El anya pasada, con Peñarroia, se parlava d'estar en la Eurocup, ir a por la Eurocup para entrar a la Euroliga. Le pregunto a usted, en este año, ¿cuál es el objetivo real en lo deportivo, en lo competitivo, en competición de València Bàsquet? Bueno, el objetivo real es hacer una buena Euroliga, para empezar, e intentar quedarlo más arriba en la Liga CB, sin renunciar a nada, siendo ambiciosos y con ganas de estarlo más arriba. Ponerte objetivos, pues seguramente todo el mundo quiere ganar, solo gana uno. Estoy convencido que en la final de la Liga CB, en la que Barcelona y Real Madrid han estado jugando, pues el objetivo claramente y principal de Barcelona era ganar, y al final gana el Real Madrid. ¿Cuál es nuestro objetivo? Por supuesto, ganar. No hay otro que ganar. ¿Cómo tenemos que llegar a él? Bueno, con trabajo, haciendo un buen equipo, siendo un buen grupo, y intentando luchar tanto en todos los partidos entre semana de la Euroliga, como en los partidos que tengamos en la Liga CB. Hola, Alex, Nacho Herrero de l'Agència EFE. Yo volia preguntarte, el primer que has dit es que vols fer un equip competitivo, pero que saps que n'hi ha un control del club, entenc que estaves parlant econòmic. Volia saber si el club t'ha dit que se va a baixar el presupuesto o en quins paràmetres se estén manejant. Y la segunda que quería preguntarte, ¿quín papel ha de tener los jugadores de la Alquería, que saps que es una cosa importante para el club y que han sido muy importantes esta pasada temporada? Y si pensas que el nivel de la Alquería dona para competir en la Euroliga. ¿Y él? Perdona, el último. Si el nivel de los jugadores que pueden ir, por la segunda experiencia de la Alquería, dona para competir en la Euroliga. Si pueden ser peces importantes, no solo en la CB, sino también en la Euroliga. Bueno, está claro que hem d'intentar, una de las partes importantes del club, i així m'ho han transmets, és fer un equip sostenible. És igual si juguem a Eurocap o juguem a Euroliga o estem en la competició en la que estem, intentar ser un equip sostenible, no tornant-nos bojos amb els pressupostos, sinó intentar tindre una línia a la que seguir, una línia recta i ben clara des dels mesos com vagin passat o des que es va decidir fer-ho així. Els jugadors, com deies abans de l'Alquería, nosaltres entenem que tenim més de 600 jugadors dintre de l'Alquería. El club ja fa molts anys va apostar per fer un recinte que està just al costat de la Fonteta per tindre els jugadors i que tinguéssim el màxim, no? Bueno, com aprovament, no?, entre el primer equip i l'Alquería. Està clar que l'única manera que sapiguem o que podem saber si un jugador pot arribar o no és amb minuts a pista, intentarem tindre'ls. I si tenen o no el nivell, el tenen de dir ells, no? Nosaltres intentarem posar-li les eines per poder-ho fer. Està clar que passar a l'Alquería a jugar a Eurolliga és molt complicat, no és fàcil, no tothom ho pot fer, però ara mateix el València Bàsquet està a l'Eurolliga. Nosaltres pensem en l'Alquería, volem que els jugadors de l'Alquería tinguin la possibilitat d'estar amb nosaltres perquè així estem treballant des de fa molts anys i seria un error, quan tenim qualsevol cosa, pensar en portar gent de fora, tenint 600 jugadors aquí, volem arribar a estar amb el primer equip, no? Andrea Bled, de Solo Bàsquet. Bueno, la última vez que jugaste a Eurolliga fue bastante especial porque fue aquella que jugaste con Bilbao, o sea, que ya tienes experiencia a Eurolliga como jugador, pero no como entrenador. Preguntarte si jugar la Eurolliga como entrenador era uno de los atractivos de venir a València y también adaptarte un poco a ese nuevo formato, porque la Eurolliga era otra cosa cuando la jugaste como jugador y eso, si era uno de los objetivos y qué motivos te han traído más aquí a València. Bueno, Eram, sobre todo el proyecto, cuando empezamos a hablar aún no estaba asegurada la Euroliga, pero lo que sí estaba asegurada era un proyecto ambicioso, con ganas y con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Esto fue lo primordial, aparte de las conversaciones y del trato que tuvimos, al final creo mucho en las personas y creo mucho en el trato y la necesidad que tienes del tú a tú, de poderte entender. Esto, el Valencia Basket, tanto de la mano de Enric como de Checho, ha sido una parte importante para que estuviera aquí. Está claro que yo a Bilbao Basket le debo mucho, porque me dieron la oportunidad de, como jugador, ponerme a entrenar y guardo, y los que me conocen saben que guardo un cariño muy grande a Bilbao, pero bueno, tocó el momento de salir, era momento de tomar otra vía. Yo creo que Valencia Basket es un equipo competitivo, con ganas, encima al final, pues como tú dices, hemos tenido la oportunidad de jugar a la Euroliga y creo que era un paso perfecto. Referente a lo de que si he entrenado o no en la Euroliga, bueno, siempre todos los entrenadores, todos, Selco, Aito, el que quieras, siempre ha tenido una primera vez, ¿no?, y hasta muchos años en la Euroliga. A veces las cosas van así, hay que demostrarlo en la pista y más que si tienes mucha o menos experiencia, es demostrando en la cancha lo que eres capaz de hacer con el equipo. ¿Qué tal, Alex? Maxi Jarque, 99.9 Plaza Radio. ¿Qué sentiste cuando te llama Valencia Basket para entrenar aquí? Y luego, por otro lado, ¿qué va a cambiar en ti como entrenador de entrenar a Bilbao Basket ahora en Valencia con la máxima competición continental, con otro perfil de jugadores, también con jugadores de la alquería? Gracias. Bueno, cambiar, nada, lo que tenemos que hacer es entrenar, trabajar. La fórmula al final casi de cualquier trabajo se multiplica, no es exponencial referente al trabajo, trabajar. Está claro que el perfil de jugadores es normal, que es mucho mejor en Valencia que en algunos otros equipos, pero también se trata de hacer un equipo, ¿no? Como he comentado antes, tenemos que conseguir construir un equipo, hacer un equipo que todas las piezas sean importantes, en la que todos los jugadores se sientan, formen parte dentro de un grupo, de un grupo, no solo los jugadores que están en el primer equipo, como te decía, sino los que decíamos que estén de la alquería con nosotros, compartiendo entrenamientos y viajes. Y bueno, la manera de entrenar la buscaremos dependiendo, como he dicho antes, del perfil de jugadores que acabemos teniendo y confeccionando la plantilla. Sí, Álex, así de Arrere, ¿qué tal? Sergio Ojea de Valencia Capital Radio, benvingut a Valencia de nou. Parles de la planificación de la plantilla, de la importancia que té l'alquería, así estamos en l'alquería del bàsquet, y tendrá mucha importancia en la plantilla, pero ¿quines posiciones consideres que ha de reforzar l'equip de cara a la próxima temporada, sobretot tenint en compte un poco la reestructuración, no només en la banqueta, en la teua arribada, sino en la reestructuración general que se está duendo a terme en la plantilla? Gràcies. Bueno, está claro que buscarem poder físic dintre, necessitarem que dintre, tots sabeu com és l'eurolliga, necessitarem físic per poder competir i sobretot per poder complementar els jugadors que tenim amb els que confiem molt i sabem quines són les virtuts i les menaces que tenen i així intentarem buscar el millor perfil que necessitem pel joc interior, igualment pel joc exterior, que tenim alguna posició en la que ens podem cobrir, tant la posició va ser com la posició exterior i exactament buscarem, sapiguent els jugadors que tenim, buscarem els millors perfils per poder fer un equip dintre del que ens agradi, de lo físic, de lo que es necessita per poder competir i tindre dues competicions. Hola, Alex, benvenido a València, Javi Teruret de la Cadena SER. No sé si has podido hablar ya con los jugadores, con la plantilla, si les has presentado, si les has transmitido lo que quieres. Y luego otra pregunta es, el club, antes comentaba un compañero, ha canviat la política de fichajes, se han ofrecido tres temporadas. ¿Eso és més presió para ti o no? No, ni nada que ver. No, presión no. Simplemente es la creación, cuando llega a lo mejor la parte visible de un proyecto, en este caso soy yo, con tres temporadas, al final yo soy la magia o la parte más visible, porque me vais a ver todos los fines de semana en ruedas de prensa del club, y el club lo ha decidido así, a mí me pareció bien, y como te comentaba antes, los dos creo que nos hemos sentido a gusto con esto, no es para nada presión. Y bueno, es como creo que nos hemos entendido y hemos empezado a, más que a crear un nuevo proyecto, a continuar con el proyecto que ya se empezó hace tiempo y que hay que seguir creciendo con él. ¿Qué tal? Bienvenido a Valencia. Soy Pascual Calaguch del periódico Superdeporte. Quería hacerte dos cuestiones. La primera, si después de 13 años, porque hemos escuchado ruedas de prensa en Bilbao y, bueno, lo has sentido bastante, si después de 13 años en Bilbao, muy asentado allí y muy involucrado en la ciudad, sientes que estás en el momento en el que has dado un paso decisivo en tu carrera como entrenador, si la ilusión con la que vienes aquí, esa ambición, crees que ha sido un valor fundamental para que también se apueste por ti, esa por un lado, y luego te quiero preguntar, has hablado de una base importante de jugadores, creo que son ocho los que tienen garantizado el contrato para la próxima temporada, con esos ocho cuentas con todos ellos, puede haber alguna modificación de esa base de jugadores? Bueno, de momento los jugadores que tienen con contrato, pues, por supuesto, contamos con ellos, como te he dicho antes, estábamos buscando los mejores complementos para cada uno de ellos, está claro que hablaremos con cada uno de ellos y estamos ahora en ese impas de poder hablar con cada uno de ellos y ver también las intenciones, no simplemente es que nosotros queramos que cumpla el contrato, sino los jugadores también tienen que querer quedarse aquí, tienen que querer estar en el Valencia Basket y tienen que saber en dónde están y cómo se... las ganas, ¿no? y la ambición por seguir estando aquí, ¿no? Eso no solo es que haya un contrato, sino yo creo que las dos partes tienen que tener las ganas y el deseo de estar en el club. Y la primera, que no me acuerdo, ahora, si me la repites... Bueno, hacerme con el cargo al final no es hacerse con el cargo, sino ser tú mismo, ¿no? Está claro que los que me conocéis, no hay mucha gente aquí, pero algunos sí, saben lo ambicioso que soy y las ganas que tengo y la ilusión con la que me gusta hacer mi trabajo y bueno, eso al final, pues a lo mejor ha sido una parte importante, ¿no? Como tú decías, llevaba 13 años en un club, con eso se demuestra que soy una persona de club, pongo el club por encima de la persona y creo que es importante que el club siempre está por encima de las personas porque nadie es imprescindible y eso, pues me ha hecho estar muchos años en los clubs en los que he estado y esperemos que aquí sea igual.